A mí me preguntan, doctor, ¿cómo va a ir vestido hoy? Pues así, con mi camisa blanca, orgulloso de pertenecer a Miami y el peruano, con el respaldo del Grupo Aurora. Así voy a ir hoy. Hoy es una fiesta. Hoy es 2 de diciembre. Mi cumpleaños es el 6 de diciembre. Si tú eres tritesh, te espero hoy en museo para juntos celebrar los 4.7 millones de soles que recordamos todos juntos en noviembre de 2023. Esta noche se celebra mi cumpleaños junto a ti. Así que te espero en museo para entregarte tu diploma a los 33 socios de Miami y el peruano que hicieron posible los 4.7 millones de soles. Grupo Verón y Miami y el peruano juntos te esperan hoy en museo para celebrar los logros de noviembre y de paso, mi cumpleaños.